Con el permiso de la presidencia, buenas tardes compañeros diputados, hoy más de 32 millones de trabajadores asalariados podrán ver cómo esta Cámara da el primer paso serio para reivindicar un derecho laboral prioritario, la dignificación del salario mínimo, en especial a los más de 6 millones 880 mil trabajadores que sólo perciben un salario mínimo al mes. El salario mínimo dejará de ser referencia de precios y variables ajenas al mercado laboral. Lo lograremos aprobando una reforma constitucional de gran valor social, desindexando el salario mínimo de tabulaciones, de cuantificaciones, de referentes en los cuerpos normativos que no tienen nada que ver con su origen, con el derecho laboral alcanzado en los procesos revolucionarios que construyeron esta gran nación. Es cierto que la desindexización del salario mínimo por sí solo no implicará un aumento inmediato a los salarios, pero sí logrará de inmediato revertir la distorsión que se le ha dado a esta figura, como una alusión de valor de mercado y no como un derecho social a favor de los trabajadores. Esto no se trata de una simple ocurrencia política, se trata de un reclamo válido de la ciudadanía que ha sido ambicionado por largo tiempo. Después de muy serias y profundas discusiones en el seno de las comisiones de esta Cámara y de nuestra colegisladora, el presente dictamen implicó la revisión de seis iniciativas de reforma constitucional, dos de esta soberanía, tres del Senado y en especial la del Ejecutivo Federal recibida aquí el 5 de diciembre del 2014. De su revisión y estudio pudimos recoger las posturas que giraban en un mismo sentido, no importando nuestra ideología política, todos los grupos políticos coincidimos en esto. Es necesario quitar ya de toda atadura ajena al salario mínimo. En el dictamen se plantea la vigente problemática de la utilización del salario mínimo como referente en 149 ordenamientos legales federales. Todos ellos constituyen un freno real para su incremento. Es definitivo que su utilización como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones reguladas por la ley o como una unidad de referencia en la economía ha minado su naturaleza y propósito como un derecho humano de carácter social. En este sentido, el valor del salario mínimo ha atravesado por una larga y aguda fase de deterioro que lo ha llevado a perder más del 70% de su valor real desde 1980. La inequidad de nuestro salario se observa aún más si tomamos en cuenta el estudio de la OCDE que señala a los mexicanos como los trabajadores que más horas trabajan al año en promedio 2.250 horas anuales. En contraste, otros países solo trabajan en promedio 1.776 horas, lo que se traduce que en México se prestan servicios por alrededor de 500 horas más, pero no ganamos igual. La CEPAL informa que a lo largo del siglo XXI, México es el único país de América Latina con salarios mínimos estáticos y que no se ha hecho algo para propiciar su recuperación. La desindexación es el primer paso para recuperar el poder de compra de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de los mexicanos a través de una reforma constitucional precisa, creando a su vez una nueva unidad de cuenta denominada Unidad de Medida y Actualización, la UMA, que permitirá la completa desvinculación del salario mínimo. La UMA servirá como referente para determinar la cuantía del pago de obligaciones previstas en las leyes y luego independizar la trayectoria del crecimiento salarial respecto del comportamiento de la inflación. Con base en esta nueva medida, los legisladores tenemos una gran labor y compromiso por delante y es que esta reforma generará alrededor de 700 modificaciones en diferentes ordenamientos legales en diversas materias como lo es la mercantil, la civil, laboral, de seguridad social, entre otros. Además, el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la UMA. Estamos convencidos que al dejar atrás el viejo esquema de salario tipo A y B, logramos la igualdad a los trabajadores. Todos somos iguales ante la ley y al trabajo igual, salario igual. Ahora, como Cámara debemos lograr que no solo se dé la desindicación que hoy estaremos por aprobar, sino lograr un verdadero y profundo cambio de la realidad económica de los trabajadores y sobre todo la igualdad real de acceso a mejores ingresos a las mujeres trabajadores. Es por todo lo anterior y por considerar lo necesario y benéfico para México y los mexicanos que el Partido Verde Ecologista votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Diputada Corona. Gracias.